...todas las colones que nos corresponde a cada compañero diputado, hemos tenido una respuesta muy favorable del pueblo. Hemos tenido una... La verdad, a mí me extraño mucho y se me hace casi imposible que las colones donde hemos estado nos digan que ningún partido ha ido. A mí me da pena de que yo lo siento como mío, la pena de que en el Distrito 11 no ha ido ningún partido, ni siquiera de los que ofrecen mil pesos o que les piden su credencial para votar, no han ido. Yo es una lucha que he tenido, mis propuestas han sido a favor de la mujer, pero ya viéndome en un camino que he recorrido, híjole, la verdad es que son muchas propuestas que deben de hacer un legislador. Por ejemplo, hay muchas muertes de periodistas. A mí me duele mucho, ahorita que estoy entrando en este ámbito de la política, me duele mucho que haya mucha impunidad, sobre todo con quien dice la verdad, con quien se atreve a decir la verdad y las represalias que tienen. Nuestros compañeros periodistas, nuestros ancianos de la tercera edad, son muchos temas. Yo me voy a meter nada más a la justicia social, laboral y penal. Y una de las iniciativas que yo quiero promover, por cierto, es de la penal, que el procurador de justicia no dependa del gobernador, porque ahí hay descubrimiento, que le está solapando todas las irregularidades al gobernador. Yo allí quiero hacer énfasis que tenemos que tener los pobres, que sean nuestros abogados y solamente la gente que tiene dinero no está en la prisión. Así de fácil. Eso es, porque son muchos temas, yo ahí me voy a abocar, en la justicia social, laboral y penal. Y si alguien tiene alguna pregunta, aquí estoy. Gracias. Gracias.